Porque principalmente Dios ama mucho las personas que están montadas en una nave de esas y son sencillos. O sea, porque él fue el primero que comió con los más humildes. Amén, compartimos poquitico. Con los pescadores, ¿no? Dios le bendiga, feliz noche. Gracias, Rey, yo te bendice. Amor, 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 amor. Le tengo un reto, pero para ser ya, 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 amor. Ya, póngale pues cuidado. Vamos a hacer un piedra, papel o tijera. Y el que pierda, va y compra comida para repartir por todo el pueblo. ¿Listo? Dale pues. Piedra, papel o tijera. Ay, amor, le tocó perder la apuesta, pero bueno, acá no es perder, ¿cierto que no? No, claro que no. Vamos a ir a ayudar a algunas personas que tal vez esta noche no van a tener que comer. Así que bueno, también si ustedes tienen la posibilidad de ayudar, háganlo. Adiós con una señora que vende como unos, no sé, acá se le dice chuzos o pinchos de cerdo. Puede ser, vamos donde ella a ver qué cantidad tiene, qué nos puede ofrecer. Y ahí sí irnos a repartir. Vamos a darle chuzos a todo el mundo. A todos los que encontremos. Bueno, entonces mira los chuzitos quedan acá en este puesto. En este puesto, en este puesto, en este puesto, en este puesto. Ah, claro. Entonces pregúntale a ver qué cantidad tiene o cuánto se tarda en hacer. Papá, mira. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Cuántos chuzos le quedan, vecina? Un poco vecina. ¿Puedo ver los 50? ¿Tiene 50? 50, por favor. Pero no, ¿ves? Yo lo vas haciendo y tú lo vamos a ir regalando acá. ¿Sí? Sí. Bueno, buenísimo. ¿Listo? Sí, todos. Y a repartir esto a la persona que vayamos viendo que tal vez necesite más algo de comer. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos va. Amor, tiene que seguir perdiendo las apuestas. No, 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 no. Pero cero caries, un solo dientecito. Ay, su bondad. Cabe las palabras que el señor decía cuando andaba por la tierra. Tú veas, me ha dado de comer. Amén, amigo. Atentamente, le llenamos el monje. Yo le pague. Amén, que estoy bien. Una y mil veces. Éxito, hermidad. Amén, amén, que estoy bien. 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 Que estoy bien. Feliz noche. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, mi hijo. Ah, bueno, hay que comer, amén, que estoy bien esta noche acá. Hágale. ¿Cómo estás? Bien o no. Que se me lo bendiga. Poquita para que tenga la comidita. ¿Cuántos son en tu casita? Somos tres. Somos tres, por favor. Tres para la señora. Para que coma, amén, que estoy bien esta noche. Yo le bendiga mucho, madrecita, que está trabajando. Yo también. Estoy reciclando porque con eso pago la rendita. Reciclando. Mira, más los chuchitos. Tres, catorce. Yo le bendiga. Que estoy bien. ¿Cómo estás? Bien, adiós. ¿Tú comas un chuchito, amigo? Sí. ¿Qué, amiguito? Dios les pague una bendita y que Dios les propague. Bueno, Dios, me lo bendigo. Que pase la noche. Bueno, bien. Yo le pague. ¿Cómo estás, papito? ¿Cómo estás? Bien, mi hijo. Por aquí un bolso recuperado. ¿Y eso qué tenía? Ah, no, pues tenía envenenado y... Envenenado y comía literada. ¿Envenenado y eso por qué envenenado? Un compañero legalmente me dio una parva. ¿Envenenada allá? Eso tenía hasta cositas verdes así. Y yo he vivido al hambre y me lo comí. Sí. Llegué a un animalero en la carra. Tan tremendo, pero la mantengo rota. Tiene que tener aquí. Si la va a carreglar la que le da, 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 la que le da. No, no, yo he llegado, hijo. Feliz noche. El Dios ama mucho. Las personas que están montadas en una nave de esas y son sencillas. O sea, porque él fue el primero que comió con los más humildes. A mí, compartimos poquitico. Con los pescadores, ¿no? Dios le bendiga, feliz noche. Hola, ¿qué más chuzo, Paula? Eso. La repito por la arepa. No le pague, señor. Durmió la ayudante hoy. Hola, ¿qué les va a por la hora? Hola, Isa, hola. Espera, espérale, la arepa. ¿Cómo estás? Mira, mira. No, la arepa, la Isa. ¡Chao! Bien, vea, estamos repartiendo chuzos. Bien, repartiendo chuzos. Sí, para que comas. Bien, la arepa. Vea la arepa. Bien, la arepa. Bueno, ha sido una noche muy grandiosa. Nos llevamos mucha satisfacción de ver tanta gente feliz que no tenían qué comer esta noche. Entonces, espero que se suscriban al canal, que nos sigan apoyando, que nos ayuden con sus donaciones, porque esto es para las personas que tanto lo necesitan. Dios les bendiga infinitamente mucho.